Hola a todos, quería enviarles un saludo esta semana por todo el apoyo que me vienen dando. Durante el crowdfunding hemos alcanzado el 11% de la meta propuesta y esperamos que me sigan apoyando los días que vienen para poder alcanzar esta meta y poder seguir con mi defensa en el proceso que llevo en Colombia. Muchas gracias por todo el apoyo, todas las organizaciones, las personas, los amigos y todo el mundo que me viene apoyando durante todos estos años en que vengo enfrentando este proceso. Muchas gracias a todos, un saludo.